Tanto tiempo disfrutamos Que yo con tu amor, pero tú llevas a mí, sabor a mí Si negaras mi presencia entre mí, faltaría con abrazar y con regresar Tanta vida en ti, que por fuerza tienes ya, sabor a ti No me entiendo, soy muy bien, soy nada, yo te digo la mitad de mi vida Hoy no puedo, soy tan puro de que la cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más No sé si tengo amor en mi vida, pero allá no estaré como aquí En la boca llevarás amor No me entiendo, ser un coñeo, no estoy nada, yo te digo la mitad de mi vida No me entiendo, ser un coñeo, no estoy nada, yo te digo la mitad de mi vida Hoy no puedo, soy tan puro de que la cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más No sé si tengo amor en mi vida, pero allá no estaré como aquí No sé si tengo amor en mi vida, pero allá no estaré como aquí No sé si tengo amor en mi vida, pero allá no estaré como aquí